¡Suscríbete! Buenos días, señor capitán. ¿Cuándo empezarás a medicar a nuestro amigo Don Juan? Oficialmente, las enfermeras están tomando más Valium que los pacientes. No me ofendéis. En lo que respecta al amor físico, carecéis de imaginación. Si le doy la medicación, Bob, nunca conseguirá entrar en su mundo y es un mundo maravilloso, así que... Estoy más cerca de Dios de lo que jamás ningún hombre ha estado. Y el sexo es la forma suprema de adoración. He estado tratando a un chico, se cree que es Don Juan. ¿Quién es en realidad? No lo sé. ¿Para qué vale la pena vivir y para qué vale la pena morir? Solo existe una respuesta, el amor. He perdido a la única mujer a la que en verdad he amado. Ahora ya comprendéis por qué debo morir. ¿Por quién lo haces? ¿Por él o por ti? ¿Qué te está ocurriendo? Estás muy raro últimamente. Me está empezando a afectar. Me he dado cuenta de que después de tantos años de matrimonio estoy enamorado de mi esposa. ¿Nunca habéis conocido a una mujer que os inspire a amarla hasta que todos vuestros sentidos se llenen de ella? Me necesitas para una transfusión. Solo en mi mundo podéis respirar. No es Don Juan. Vamos, ¿cómo sabes que no es Don Juan? Si no es Don Juan. ¡Suscríbete al canal. ¡Gracias!